Hola, muy buenas, bienvenidos a DKHM. Hoy tenemos más noticias de la nueva edición de Ichosimar, de la cuarta edición, The New Aos, que llaman ellos, ¿no? Concretamente lo que tenemos es un vistazo a lo que van a ser las nuevas habilidades de mando y las formas de producir los puntos de mando, ¿no? Que es algo que nos dijeron, ya nos adelantaron, que no se lo iban a comentar. Así que no vamos a perder el tiempo, vamos a darle ya un vistazo rápido para que todos tengáis más o menos idea de qué va esta película. Vale, aquí lo tenemos, aquí está el artículo, una foto muy chula con todo, el carro vamos a hablar en este vídeo, que no tiene mala pinta, los bendizos y demás. Bueno, esta foto no parece nueva, me parece una foto de archivo. Aquí están los command points, ¿no? Los command points, pues son para utilizar commands. ¿Qué son las commands? Todo en el juego van a ser habilidades, ¿vale? Entonces, las commands van a ser habilidades que para ser usadas necesiten gastar un punto de mando. ¿Y cómo ganamos los puntos de mando? Nos estaban diciendo que, no, ahora va a haber muchos menos puntos de mando y tal. Bueno, creo que han exagerado un poquito, la verdad, ¿no? Parecía como que iba a ser un recurso mucho más tal, pero en realidad hay más. Tampoco una barbaridad más, pero va así la cosa. Cada jugador gana cuatro puntos de mando al inicio de cada ronda. El underdog gana un cp extra. Ahora vamos a decir lo que es el underdog. Cada unidad solo puede utilizar una command en cada fase. Cada command solo puede ser utilizada una vez por cada ejército en cada fase y debes de pagar el punto en costes de mando de la command. El underdog, ¿qué es? Aquel que al inicio de la ronda tiene menos puntos de victoria que su rival, ¿no? Ya no es que el que va segundo en el turno tiene un cp más, sino el que tiene menos puntos, lo cual a mí me parece mucho más razonable. Porque a veces que tu rival llega por tanto, tú llegan a la iniciativa y te la cedía para ir el segundo. O al empezar en el turno con uno que explicaba primero, venga, empiezas tú, yo voy segundo y tú con un cp más, porque sí, ¿no? Está más guay así, ¿no? Tiene más sentido que aquel que va peor en la puntuación, pues tenga scp que le intente ayudar a emparejarte, ¿no? A pierde. A mí personalmente me gusta bastante más. Ya tenemos los commands. Nos han dicho también, esto hay que tenerlo en cuenta, que, bueno, aquí nos pone una cosa, que si inicias la partida con menos unidades auxiliares que tu rival, también tendrás otro cp adicional por ronda. Es decir, por defecto son cuatro cps por ronda al inicio. Cinco en el caso de que tengamos menos unidades auxiliares que nuestro rival y seis en aquellas rondas en que vayamos por debajo en puntos de victoria respecto a nuestro rival. O sea, entre cuatro y seis puntos de mando por ronda, ¿vale? Pero también os habían dicho, que lo que quería decir ahora, que no va a haber ningún héroe ni rasgo de batallada que genere puntos de mando, ¿vale? Todo eso al parecer lo han cortado para intentar que siempre esté todo el mundo en ese baile de los cuatro y seis cps, ¿no? Y nos dicen que tu pool de common points es una fuente preciosa, bla, 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 bla. No habrá habilidades que generen puntos de mando adicionales. Dice, unidades y facciones tales como los disciplinados auxiarcas, bueno, rippers, que previamente se basaban un poquito en los cps adicionales, podrán echarle un vistazo a nuevas mecánicas poderosas para compensar. Estate atento, próxima información, etc. En los auxiarcas, en este caso, en lugar de generar hasta nueve cps que generaban al inicio de cada ronda, pues les van a dar otra mecánica, algo. Ya lo veremos. A lo mejor es que los héroes pueden dar una orden más, gratis, yo que sé, ya lo veremos, ¿no? Reacciones, que serían las command abilities, digamos, ¿no? Porque lo dividen en dos tipos, en reacciones, en reactions y en la otra que lleva y en commands, ¿no? Que viene a ser lo mismo, básicamente. Reacciones, bueno, para utilizar una habilidad de estas. Primero la declaras, dice a tu oponente qué habilidad vas a utilizar y si la habilidad tiene una instrucción de declararla como declararla, pues lo haces. Segunda, usar las reacciones, que es comenzando por el jugador activo, el jugador se alternan usando habilidades con un timing concreto de reacción, vamos a hablar de él también ahora, y resolver el efecto. Vale, por ejemplo, tenemos aquí una de las primeras. El hola out attack y el hola out defense son básicamente iguales y te pone arriba, que es una reacción, ambas, y cuando suceden. Una, cuando declaras una habilidad de ataque y la otra, cuando el oponente declara una habilidad de ataque, ¿vale? Repetimos, todos son habilidades ahora, ¿vale? Ataques, habilidades, ataques, cargar, todos. Son habilidades. Pues, veis, aquí pone el costo en puntos, que son un CP cada habilidad. Y sigue siendo lo mismo. El hola out attack te da más uno en pactar y dice que afecta a las armas que tengan la clave companion, o la habilidad companion, y los de offense más uno salvar, igual. Lo de companion parece ser, por lo que yo he visto en este artículo, es una forma de resumir lo que teníamos antes de companion, montura, y no sé qué otra más había. Había tres tipos, no me acuerdo ahora mismo. Pues como que lo han resumido todo en companion, al parecer. Ad doble y forward to victory, o sea, al doble y hacia la victoria son iguales, es decir, la de correr 6 en lugar de hacer la tirada o repetir una carga son iguales. Y ahora vienen las nuevas, las nuevas commands. El rally, bueno, nuevas o modificadas. El rally, por ejemplo, el rally es en cualquier fase de R, eso no cambia, pero ¿qué cambia? Seguimos eligiendo una unidad que no está trabada en combate, ¿vale? Y el efecto es que tiras 6 dados, 6 de 6, y por cada 4 más ganas un punto de rally. Esos puntos de rally que ganes, cuya media es 3, con 6 de 6 y 4 más la media son 3 puntos, puedes gastar esos 3 puntos para curar 3 heridas a esa unidad o para levantar un total de miniaturas por ese valor combinado. Si sacas 4 o 6, perdón, 4 o 4 más en esos 6 dados, sacas 4 o 4s, y tienes unidades de 2 heridas, como liberator, puedes levantar 2, ¿no? ¿Por qué está guay esto? Eso está guay porque te impide levantar dragones, es torture y war, que es una fumada, ¿no? Tienes una unidad de 4 dragones, te das 3 dados, sacas un 6. Ah, pues qué bien, ¿no? Y hace que levantar cosas como morgast o como otros sea muy difícil, ¿no? Podrás curarlas, y además también le da ese valor, que tú a lo mejor tienes unos morgas o unos trolls, siguiendo el ejemplo, y vale, te va a costar mucho levantarlos, pero, anda, mira, tengo morgas que le quedan 2 heridas, me gasto el rally y intento curar y ponerlo fresco otra vez, ¿no? A mí me ha gustado. Y salvo que pongan alguna restricción luego en el core, en principio no... La propia command no pone ninguna restricción de que no puedan ser monstruos, ni héroes, ni nada, o sea que a mí me gusta bastante, es para todo el mundo igual, está muy bien. El redeploy es exactamente lo mismo, exactamente lo mismo, solo que según el artículo, dice redeploy, también ha vuelto, pero ahora tendrás que esperar hasta que tu oponente haya movido todas sus unidades antes de usarlo. La verdad que esto, me lo creo que dice el artículo, yo aquí, sinceramente, no sé de dónde sale esa información. Lo que pone que es en la fase de movimiento del enemigo, pero no veo que en ningún lado ponga al final de la fase. Sí recuerdo que el color negro, o creo que recuerdo que el color negro implicaba el final del turno... Mira esto... Me suena a color negro al final del turno, pero... No lo sé, no sé, pero obviamente no es final del turno, ¿no? Entonces el color negro este... Vamos a ver ahora el esquema de colores, cuando acabamos de ver start-up, pero esto me tiene pillado. No he entendido por qué aquí dice que es cuando el oponente le haya movido todo. Aquí no pone nada, dice, elige una unidad amiga que no esté en combate para utilizar estabilidad, y el efecto. Cada miniatura en esta unidad podemos mover un D6. Y ese movimiento no puede traspasar ni terminar en un combate range de una unidad en amiga. No sé de dónde saca el artículo, que obviamente será verdad si lo dicen ellos, ¿no? Pero, ¿dónde está esa información de que es cuando el rival haya movido todo? No lo sé. Un cambio relevante aquí. Cobring fire. Cámbial un skill. En lugar de disparar cuando no os cargan, ahora lo que puedes hacer es como en 40, parecido. Parecido. Tú podrás disparar por un CP en la fase de disparo enemiga. Con una restricción. A la más cercana. O sea, le hace bastante contereable esta command. Porque como es en la fase de disparo, y tú estás a mover antes y dices, ah, pues puedo moverme de forma que mi unidad importante no quede a rango y las más débiles las ponga a rango de disparo. O sea, como tiene que disparar a la más cercana, por ejemplo, yo qué sé, pues con los morgas. Tengo unos morgas, vale, pues pongo los caballos más cerca de su unidad de disparo para que si quiero utilizar la command dispara a los caballos y no a los morgas. O orcos y hopgrotch o lo que sea, ¿no? de combinación. Counter Chairs. Esta es la única que hemos visto que cuesta dos puntos de mando. Para declararla, eliges una unidad que no esté, una unidad de amiga, que no esté en combate y lo que puedes hacer es una habilidad de carga. Recordemos que todos son habilidades, entonces es que puedes hacer una carga, como si fuera tu fase de carga. Dos CPs. Otra muy interesante es esta intervención mágica, Magical Intervention, que es, eliges un mago o Pris para utilizar esta unidad. Y lo que hace es que esa unidad puede lanzar un hechizo o player, plegaria, como si fuera tu fase de héroe. Si lo haces, restas uno a la tirada de casteo, o sea, de lanzamiento de hechizos o de cántico de plegarias, ¿no? Está muy guay. Está muy guay porque a lo mejor yo que sé. Fake. No te salgas a la guarda 5. En el turno de rival, voy a intentar lanzarlo otra vez. O tenéis un hechizo ofensivo, el blizzard, ¿no? Que no lo habrá en cuarta edición, obviamente. Pues venga, pues intento tener el blizzard ahora y en tu propio turno te reviento, ¿no? Está muy guay, ¿no? Que ya esa interacción me mola mucho. Y finalmente, la última command que es Power Through, que es al final de cualquier turno. Lo que hace es, tienes que elegir una unidad amiga que haya hecho un movimiento de carga y elegir una unidad enemiga con la que esté trabado, con la que esté en combate. Y el objetivo tiene que tener un atributo health, salud, menor que el tuyo. Por ejemplo, si cargas con unos liberadores a unos Grouch, podrías hacerlo, por ejemplo, ¿no? Pero el Grouch tiene menos salud. ¿Qué haces? Esta command inflige un de tres mortales y le puedes hacer un movimiento normal con tu unidad sobrevolando o pasando por encima del enemigo. Y no te obliga a acabar trabado. Podrías hacerle daño y destrabarte. O quedarte trabado por otro lado. Es muy táctico, ¿no? A final de turno para recolocarte, para... Está muy bien. Esta command va a dar... El uso de esta command va a ser muy relevante. Y dice, puedes esperar otras habilidades en el juego que alteren el modo en que ciertas commands funcionen. O que activen efectos de modos interesantes. Por ejemplo, el carro, ¿no? Es por aquí un ejemplo del carro. El Storch Chariot de Storkast, el carro de... Bueno, el único carro que hay de Storkast, que está guay. Vemos que tiene el... Yo para mí no había opción entre arco y la lanza. Para mí era la lanza, la arco parece una de mierda. Ahora sí creo que puede ser una opción. Porque ambos son dos ataques al 3-3 de daño 1. La lanza de Ren 2, el arco Ren 1. Pero el arco tiene una habilidad que es bastante curiosa, que es anti-infantería y pone más 1 a Ren. Entiendo que es contra-infantería, tiene Ren 2. Y que los críticos hacen dos impactos. Los críticos son los oises. Entonces son dos disparos que podrían ser hasta 4 y que son de Ren 2 de daño 1. O sea, de base son tantos disparos como la lanza, tantos impactos, pero podrían ser más. Y es el mismo Ren contra-infantería. Y veremos si el anti... Es como pone anti-infantería y luego más 1 a Ren, no sabemos si el anti-infantería y más 1 a Ren es todo lo mismo o el anti-infantería que da un efecto y el más 1 a Ren entre paréntesis es otro efecto. Sinceramente no lo sé, no lo sé. O a lo mejor es que el anti-infantería es que cuando tienes... A lo mejor la anti-infantería implica a los críticos, ¿no? A lo mejor un crítico contra la infantería añade 1 a Ren. Podría ser eso, no lo sabemos, ¿no? Pero bueno, sabes que va a tener algún bufo, ¿no? Lo bueno de eso también es que sabemos que habrá anti-monstruos también. Habrá anti-infantería, anti-monstruos y quizás anti-héroes y ya lo veremos, ¿no? El hacha es el perfil que es el mismo, me parece. No sé si habrá tenía daño 2, no estoy seguro. Ahora lo que tiene es que a la carga hace más 1 al daño. O sea que al final va a ser 3 ataques de daño 2, pero como además puedes hacer contracarga, en tu turno vas a tener daño 2 y si quieres con el CP, en el turno es rival también. Vas a contracargar, vas a volver a cargar y vas a seguir con ese daño 2, ¿no? Vemos el perfil de companion, la habilidad de companion. No sé qué fecha tendrá, a lo mejor no tiene ninguno, no sé. No simplemente es como modo de clave. Y luego las habilidades del carro. Una vez se declara en cualquier fase de carga, dice, si esta unidad ha cargado en esa fase, eliges una unidad within 1 para que sea el objetivo. Tiras 1 de 3 y al 2 más, infliges tantas mortales como ponga el dado. Ojito, aquí ha habido mucha confusión. Un 2 más en un de 3 es un, si cogemos un dado de 6, un 2 más, si esto fuera un de 3, sería un 3 y un 4, ¿vale? O sea, sería un 3 más en realidad, hacer un de 6. No es sacar un 2 más en un de 6 y luego mortales, no. Es tira un de 3 y al 2 más tantas mortales como ponga el dado. Si tiro un de 3, que no, si no tengo un de 6 y tiro un de 6, como lo hacemos siempre, en sustitución del de 3 y saco un 6, serían tres mortales. Si saco un 1 o un 2, no infligaría mortales, porque el 1 y el 2 en un de 3, sería un 1 y ahí te hiciera el 2 más, ¿vale? Es una confusión que ha tenido buena gente. Y luego tiene otra habilidad pasiva, que es que cuando esta unidad utiliza la command power through, inflige otras de 3 mortales adicionales al objetivo y añade de 6 pulgadas más a la distancia que puede mover. O sea, está guay, ¿no? Pues seguramente con el disparo, con todas habilidades, seguramente haya unidades que interactúen con esas commands para ser mejor, ¿no? Pues esta, pues ignora, lo dispara a la unidad más cercana si utiliza hasta el command, ¿no? Seguramente las cosas de ese palo. Clave es War Machine, que antes no era War Machine, Orden, Storkast y Cámara Garrera, ¿no? Algo que tampoco tenía antes. Y nos dice que más adelante vamos a ver cómo funcionan los rasgos de batalla y qué puedes esperar de las formaciones de batalla, que son el reemplazo de las infracciones. Esto ya los adelanto yo, que aunque no lo sé, me apuesto lo que sea. O sea, van a ser las infracciones que eran, solo que con otro nombre, para que no afecte trasfundísticamente. ¿A qué me estoy refiriendo? Que en lugar de tener la infraccion de Ambils, de Helderhammer, la de Hammers of Sigmar, la de Halloween Knights, etcétera, se llamarán todo por mi hacha, el poder de la espada y la conquista del amor eterno, y tendrán un efecto, X. Pero no irá asociadas al color de tu facción. A que tú efectivamente, precisamente ahora estamos aquí retocando unas minis de Sacrosanta, porque ya sabes lo que ha pasado y queremos traer un informe de Sacrosantos, Full Sacrosanta pronto al canal, estaba haciendo unos retoques a una lista. Pues tú a lo mejor querías jugar Sacrosanta, pero la regla de Sacrosanta era una basura, ¿no? Ciertamente nada te impedía jugar las de Hammers, pero yo por lo menos me sentía sucio, digo, ah, es que no es un Hammers de verdad, ¿no? Ahora te dan la excusa de, oye, juega a cualquier regla, porque no son las reglas para cada, para cada hueso tormenta, son formas de jugar, sin más, ¿no? Entonces vas a poder jugar con tu facción del color que te dé la gana, y no que el color de tu facción, o de tus minaturas, te diga que su facción pertenece y cómo supuestamente deberías de jugarla, ¿no? Sobre todo para impedir que ningún teo ni nada te pueda decir, no, no, es que no puedes jugar esto porque no llevas el color X, ¿no? Que alguna vez ha pasado, ¿no? Y nada, estas son las novedades del New Aos, se pone muy interesante la cosa, ¿verdad? Porque a poco vamos viendo cosas interesantes, y me gusta mucho, me gusta mucho lo que estoy viendo, mucha ilusión, muchas ganas de ver cuarta edición, ya sabéis que le daremos toda la cobertura posible aquí, y bueno, pues eso. Que a mantener la fe y la ilusión en Sigmar, a pesar de las últimas tristes noticias que hemos tenido, que seguramente hablemos de ello más adelante. Y nada más por mi parte, nada más que deciros que nada, lo de siempre, que muchas gracias por estar ahí, un saludo, y nos vemos en el próximo vídeo de DKHM.